Edición número 4 del Mundo en 5 minutos desde la República Dominicana. Esta edición llega a todos ustedes como una cortesía de JB Soluciones, donde el límite lo pones tú, ubicados en la Monseñor Panal, en la ciudad culta y olímpica de la Vega. JB Soluciones, ahí está 809-737-2825 su teléfono, todo tipo de préstamos, JB Soluciones, los billar de Barranca La Vega en acción. Comenzamos nuestro resumen internacional con Venezuela, donde el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Jr., ha sido noticia porque se ha vacunado con la vacuna rusa Sputnik V. Y pues ha sido esta noticia resaltada internacionalmente. Nicolás Maduro hijo, el pasado domingo, salió electo como diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Como saben, en Venezuela no hay dos cámaras, no hay bicameral, sino unicameral. Solamente hay Asamblea Nacional donde están los diputados. Diferente, por ejemplo, al caso de la República Dominicana, donde tenemos un Senado y una Cámara de Diputados. En la República Dominicana, dos hermanos del expresidente que hace tres meses entregó el poder, Danilo Medina Sánchez, fueron apresados, o más bien ya durante la semana, el juez José Alejandro Vargas le dictaminó prisión preventiva de tres meses para Alexis Medina, alias El Pulpo, a quien se le acusa de haber dilapidado más de 100 millones de dólares del erario dominicano. Que se sepa, porque se dice que son más. Y pues a la hermana del expresidente le han indicado arresto domiciliario. En Chile, protestas contra el presidente Salvador Piñera pidiendo su renuncia. Y toda la presidencia de Piñera ha estado marcada por protestas de los chilenos que sienten que a pesar de ser probablemente el país más avanzado de América Latina y el más cercano al primer mundo, hay demasiada desigualdad, demasiada exclusión, demasiada pobreza. Colombia ha salido a la lista, más bien ha salido a la lista de los países más corruptos del mundo y a la cabeza del mismo ha salido Colombia. No ha habido, que sepamos, un pronunciamiento del presidente colombiano Iván Duque al respecto. Rusia y Sudán están entrando en negociaciones para que Rusia instale una base militar en el país africano por 25 años. Y Estados Unidos ha reconocido al Sarawí como parte de Marruecos en una de las últimas decisiones de política exterior de Donald Trump, quien ya dentro de unos 35 días puede estar entregando el poder en los Estados Unidos. Hablando de Trump, bueno, esta decisión de decir que es muy controversia porque España no está muy de acuerdo con la misma y realmente eso puede crear más problemas que resolver los mismos en África, en el norte de África. España, como saben, siempre ha tenido interés en esa zona, fue colonia española en el pasado y el Comité de Descolonización de la ONU ha estado trabajando para ver si España ya contribuye a la descolonización de la zona. Pero entonces ahora con esta decisión de Estados Unidos de reconocer la soberanía de Marruecos a cambio de que Marruecos reconozca a Israel y apoya a Israel, el aliado estratégico de Estados Unidos del Medio Oriente, pues las cosas pueden tener alguna complicación. En Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia de manera sorpresiva le ha dicho a Donald Trump, ¿Por qué? Porque ha rechazado sus alegatos de fraude en las elecciones pasadas del día 4 de noviembre y realmente se pensaba que la Suprema Corte podía, por lo menos los partidarios de Trump llegaron a pensar en un momento, como era la mayoría conservadora, que la Corte Suprema iba a estar a favor de ellos, pero resultó o ha resultado que la Corte Suprema ha tratado de demostrar que Estados Unidos es algo más que Trump y sus berrinches de que fue víctima de fraude cuando en realidad fue su mala política hacia los inmigrantes y hacia los negros y la minoría la que lo sacó o lo va a sacar de la Casa Blanca en enero.